¡Hey Rocho! ¿Qué pasa si esta noche llevo a tu bacha para mi casa? Dale que esta noche la perreo Esto es rescateo, me llaco fumeteo Y la rompo Esa nena mueve todo el orto Par de bala pa' tu novio Porque está... Zarpado en gil Soy el agula chuchuchu Pa' los giles ratata El agua y el nino como anti Sapo no me vengan a desafiar Porque el... Pa' guerrear Los argentinos ninguno me va a parar La gente sabe Que yo soy un bandido Que estoy en la quina con lo mio Lo mio Yo voy por mis sueños Soy un menorcito Vamos despacito, despacito, despacito Y ese guacho del siglo En la villa y en el bajo El bajo mundo Yo no soy un chetito Te robo el corazón porque hay que caer y comer dentro No quiero ser un taranzo Soy un pibe que tiene ganas de salir pa' adelante Y quiero un carmen money como todo un cantante A Dios agradecer por el Lord y el angel Aunque me bajen Como la de FENI Yo voy a renal Siempre ando con mis compañeros Son fieles y ninguno Tra, tra 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 Tengo una rubia Como la otra y también una morocha Una cheta y la otra Se p*** se arma en rocha Ella me rebota, bota, esa nalbota Loca, esta muy loca, loca Y ella me provoca boca Mueve eso, eso, turrita Y vos estás arparo en la 3 viejo Vos te lo envíes a todas las pibes Y las malditas del bajo bajo mundo Tengo un par de lucas Vamos a gastarla en la gira Y gira ese paso, el paso Y mueve todo ese colo que le gustan bandidos Y que hagas malos pasos La llevo pa' mi casa pa' pasar un buen rato Y después la paca La parto La gordo de la cintura Pa' que demos impacto Y loco Tenemos un pato Phil Remy Calle Llamativo Dj Alan Gómez Brrrr Dj Dao ¿Qué pasó? Se cagaron Hagan caso Para tu guacha beso Y para borra pagazo Deja Si Chau Ab こ Chau Chau Dude Sub Chau 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 En la chata con un par de gatas Están en zorra, inquieta, bellaca Van re loca, quemando guaraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa En la chata con un par de gatas Están en zorra, inquieta, bellaca Van re loca, quemando guaraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa Gatos prototipos, con voz tratativa Mis negros son todos convictos Música para la zorra, malditos, adictos Y huele a plástico porque esta dulce de rico Imagina Argentina, sigo haciendo el mismo Parando en la esquina Que ni me ven y sigo pegando giles Tengo una tonta que esta taruda le digo a Shakira Y la tengo sin seguro por si alguno tira La coche es ATR, rompiendo bocina Ustedes me conocen guachos, están rebobina Los guachos quieren robo y la guacha vitamina Y yo no sé en cual estoy, mentira Yo estoy en la mía, sicariana pide más Está pidiendo cacho para te la lastimar Te regalaste, que mujer el culo hace desastre Y me dice copa, que yo me prendo un bar Que huele a chocola Sigo prendido, encendido, loquito amanecido Mi cerebro está en la chapa abajo con los diablos Y quedan aturdidos, es que me gusta el lío Gato, vos estás redolido porque no tengo padrino Si quieren problemas tienen que hacer más ruido Que yo voy para el lío, directo a tirar tiro Que yo no le erro, sigo a punto latino Negro, caco, argentino, un rocho latino En la chata con un par de gatas Tan en zorra inquieta, bellata Van re locas, quemando guaraita Y me sigue la gorra, pero no me atrapa En la chata con un par de gatas Tan en zorra inquieta, bellata Van re locas, quemando guaraita Y me sigue la gorra, pero no me atrapa